Así se alaba al rey de reyes, señor de señores, Jesús Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama Si quieren saber su nombre, yo se lo voy a decir Si quieren saber su nombre, yo se lo voy a decir Se llama Jesús, Jesús de Nazaret Se llama Jesús, Jesús de Nazaret Se llama Jesús, Jesús de la Sala Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama Si quieren saber su nombre, yo se lo voy a decir Si quieren saber su nombre, yo se lo voy a decir Se llama Jesús, Jesús de la Sala 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 Oilo, este es el sabor cristiano Se llama Jesús, Jesús de la Sala 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 Música 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 Aleluya Aleluya Deja que el Espíritu Santo te toque mi mano Y verás que el Espíritu Santo te toque mi mano Y verás que el Espíritu Santo te toque mi mano Y verás que el Espíritu Santo te toque mi mano Con el fuego divino, de tu Espíritu Santo, tócame ya. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable, también llorará. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable, también llorará. Ay Jesús, gracias Señor, que lindo se siente. Ay Jesús, gracias Señor. Maestro, maestro, tócame ya. Con el fuego divino, de tu Espíritu Santo, tócame ya. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable, también llorará. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable, también llorará. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable, también llorará. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable, también llorará. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable, también llorará. Por eso el mundo no nos conoce, por eso el mundo no nos conoce. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable. Vino el Señor, y a mi lado Él está, y si Él te toca de gozo indefable. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias Jesús! ¡La alabanza para ti, mi Señor! ¡No tengo más que ofrecerte, más que eso! Jesús, hoy vengo a ti, Señor A pedirte que me ayude Jesús, hoy vengo a ti, Señor A pedirte que me desfuerzas Ayúdame, Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero caminar Ayúdame, Jesús Ayúdame, ayúdame Yo quiero llegar a la meta final Refúgiate en Jesús, mi hermano Él promete ayudarnos A llegar a la meta final Refúgiate en Él Y sigue adelante, hermano ¡Aleluya! 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 Jesús, hoy vengo a ti, Señor A pedirte que me ayude Jesús, hoy vengo a ti, Señor A pedirte que me desfuerzas Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero caminar Ayúdame, Jesús Ayúdame, ayúdame Señor Yo quiero llegar A la meta final A la meta final Vamos a la meta Vamos, hermano Que ya falta poquito Cristo viene pronto ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristóviva! ¡Cristóviva! ¡Aleluya! Se mueve la mano de Dios en su palabra vida Se mueve la mano de Dios en su palabra vida Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Déjalo que se mueva en tu vida, hermano Se mueve la mano de Dios en su palabra vida Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder ¡Candela! ¡Vamos, mi hermano! ¡Gósate! ¡Vamos, mi hermano! ¡Gósate! ¡Vamos, mi hermano! ¡Déjalo que se mueva! ¡Aleluya! ¡Candela! ¡Vamos para adelante! Vamos a alabar a Jehová Con pandero y danza Vamos a alabar a Jehová Con pandero y danza En el cielo se oye Lo que la iglesia le canta En el cielo se oye Lo que la iglesia le canta Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Alzando las manos todo, alzando las manos todo Alzando las manos todo, así se alaba Dios Batiendo las manos todo, batiendo las manos todo Batiendo las manos todo, así se alaba Dios Vamos a alabar a Jehová, con pandero y danza Vamos a alabar a Jehová, con pandero y danza En el cielo se oye, lo que la iglesia le canta En el cielo se oye, lo que la iglesia le canta Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Alzando las manos todos, alzando las manos todos Alzando las manos todos, así se alaba a Dios Batiendo las manos todo, batiendo las manos todo, batiendo las manos todo Así se alaba a Dios Y esto va para que se goce nuestro hermano José Carmona En los coros, alabando al rey Para ti es mi alabanza don Jesús No tengo más que ofrecerte, recibe mi canto Señor A ti, Jehová, a ti, Jehová, mi Señor A ti te canto con todo mi corazón Por lo que hiciste, por lo que hiciste en mi vida Yo estaba muerto y apareciste Señor Yo estaba ciego y perdido Pero Cristo me encontró Hoy tengo paz y consuelo dentro de mi corazón Hoy tengo gozo en mi alma Porque Cristo me cambió Ya no rogaré en el mundo Se lo he prometido a Dios Ya no, este mundo ya no Vamos adelante contigo Señor Gracias te doy Padre Gracias Yo andaba ciego y perdido Pero Cristo me encontró Hoy tengo paz y consuelo Dentro de mi corazón Hoy tengo gozo en mi alma Hoy tengo gozo en mi alma Porque Cristo me cambió Ya no rogaré en el mundo Se lo he prometido a Dios Aleluya Juego, 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 Candela Donde está el pueblo de Dios Suceden cosas maravillosas Donde está el pueblo de Dios Suceden cosas maravillosas Desciende, desciende, desciende el poder Del Espíritu Santo Desciende, desciende, desciende el poder Del Espíritu Santo Ya se empezó a mover 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 El Espíritu Santo Ya se empezó a mover Ya se empezó a mover Ya se empezó a mover El Espíritu Santo Desciende, desciende, desciende el poder Del Espíritu Santo Desciende, desciende, desciende el poder Del Espíritu Santo Ya se empezó a mover, ya se empezó a mover, ya se empezó a mover, ya se empezó a mover el Espíritu Santo Ya se empezó a mover, 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 ya se empezó a mover el Espíritu Santo Desciende, desciende, desciende el poder del Espíritu Santo Defiende el poder Y en hermano Polo Siempre en victoria Así es Aleluya Recibe esta alabanza Jesús Gracias Por la vida que nos conceda Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Tú me has dado amor Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna San Juan Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu Mi pensamiento eres tu Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado amor Aleluya Aleluya Gracias Señor No tengo lo que pagarte Esta felicidad Gracias por permitir Hacer esta voz Hacer esta voz Hacer esta voz Amémonos de corazón No de labios solamente Amémonos de corazón No de labios solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Dios no escucha la oración 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 Si no estás reconciliado Dios no escucha la oración 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 ¿Cuántas veces debo yo, perdonar al que me ofenda? ¿Cuántas veces debo yo, perdonar al que me ofenda? Setenta veces siete, setenta veces siete, perdonarás a tu hermano. Setenta veces siete, setenta veces siete, perdonarás a tu hermano.